Esta gilipollez se la escuché decir a un chico hace poco. Hay dos tipos de chicas, las putas y las chicas con las que formar una familia. Frases como esta reflejan una visión simplista y dualista del mundo, además de ser despectivas y juzgadoras. Categorizar a las personas en términos rígidos y absolutos es una forma de ignorancia. No podemos amar verdaderamente si no respetamos la individualidad y la libertad de cada persona. Ese amor de calculador, esa mente básica y troglodita que encasilla a villanos y santos, la moralidad de lo bueno y lo malo es lo que permanentemente ha ido destruyendo al ser humano. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Y quien más lo amó fue María Magdalena. El amor verdadero es incondicional, no posesivo y transformador. Se basa en el respeto y la aceptación de las personas tal como son, sin imponer juicios morales o categorizaciones. El amor no entiende de dualismo. A ti te amo y a ti no te amo. No. O amas o no amas. O eres amor o no eres amor. El amor es un nivel de consciencia. No es algo que te dan. No es una relación. Es tu forma de relacionarte. Cuando sientes su energía, aprecias la belleza en todas sus formas. Como refleja la filosofía del tantra, todo se vuelve sagrado y nada es profano. Yo, puta o monja, la amo y no encasilla. En los ojos de cada persona brilla una consciencia única. No somos mitades divididas por una lógica lunática. Ni putas ni para familias. Esa visión dividida te ciega. Te pierdes el universo que navega en cada uno de nosotros. Sustituye frases como esa por frases como esta. Cada persona lleva dentro un fuego. Una chispa viva más allá de las sombras. Ya me contarás la diferencia.